Esta historia comienza en el año 2018, nuestro protagonista es nada más y nada menos que Johnny Lawrence. Así es, el mismo chico brebucón que hace 34 años le hacía la vida imposible a Daniel LaRusso en la película de Karate Kid. Desde que LaRusso le hizo la patada voladora, la vida de Johnny ha ido empicada, se la pasa bebiendo y durmiendo en un cuarto alquilado, no parece que haga nada productivo por su vida, hasta que llegue el otro protagonista. Miguel Díaz es un chico común y corriente que se termina enamorando de Samantha LaRusso, la mismísima hija de Daniel LaRusso, rival eterno de nuestro sensei Johnny Lawrence. Al parecer el resentimiento sigue intacto por parte de ambos, los dos se odian a un nivel increíble, pero a diferencia de Johnny, al Karate Kid le ha ido excelentemente bien, ya que tiene una empresa de venta de automóviles. Todo estaba yendo normalmente bien, entre comillas, hasta que unos chicos del colegio, ya saben los típicos chicos americanos brebucones, le buscan la mecha a Miguel y es ahí donde ocurre toda esta magia de la serie. Todo esto provocará que Miguel se apasione por el Karate y así motivará a Johnny a salir de esa vida tan común y de miseria que tiene, para que él sea su sensei, lo entrene y le dé muchos consejitos, y crear su propio dojo de Karate, al cual llamará Cobra Kai. Al momento de cruzarse con el dojo, los recuerdos tormentosos llegan a la mente de LaRusso. Es por eso que durante toda la temporada se la pasará tratando de clausurar el dojo de Cobra Kai. Como les dije, le ha ido muy bien en la vida, tiene una linda esposa, un pequeño hijo poco peculiar, pero una hija un poco rebelde. Ya saben, la típica chica que busca popularidad, pero que es buena persona. Por cosas del guión, Samantha estudia en la misma escuela que Miguel. Ahí también conocemos a Ellie y a Demetri, los nuevos amigos de Miguel. También conocemos a Aisha, amiga de la infancia de Samantha, pero más adelante hablaremos más de estos chicos. Johnny comienza a entrenar a su único alumno que es Miguel. Hasta que recibe una llamada. Es ahí donde conocemos a otro personaje muy importante, Robbie. El hijo malo que no es tan malo. Pero más adelante hablaremos de él. Por la noche, LaRusso se aparece en el local de Cobra Kai. ¿Para qué? Pues, resulta que el chico que golpeó a Johnny para defender a Miguel, es el noviecito de su hija Samantha. Así que como LaRusso hace rato le tenía ganas a Johnny de pelear y todo eso, va a su local y se arman los p***os. Ah, no. Ya están viejos para eso. Solo se dan miraditas de terror y listo. Como buena serie americana, no podía faltar el clásico cliché de la fiesta de Halloween, donde los chicos protagonistas van a pelearse y hacer sus cositas. Samantha, por favor. Al mismo estilo que Johnny hace 34 años, Miguel llega a la fiesta con un disfraz de esqueleto. Esa fiesta también es aprovechada por Johnny para hacer publicidad de su negocio, ya que le está yendo muy mal. Tener tan solo un estudiante no es tan rentable que digamos. Mientras tanto, en el baño, Miguel se encuentra con el chinito este novio de Samantha y sus amigos bravucones. Pero lo que no sabían estos chicos era que Miguel había entrenado día y noche sin parar. Pero eso no sirvió para nada porque igual le dieron una putiza bien grande al pobre Miguelito. ¿Recuerdan a Robby, el hijo malo de Johnny, que no es tan malo? Bueno, les dije que hablaríamos más adelante de él. Resulta que es un ladrón de computadoras y no ha ido a clases durante un mes. Johnny, como buen padre responsable, va a decirle... Debo aclararles que Johnny no es para nada un buen padre, de hecho no va a visitarlo ni nada. Él dejó a su hijo con su madre, la cual nunca está, pero parece que Johnny sí quiere a su hijo Robin. Al menos eso parece. El chino sigue tratando de enamorar a Samantha, pero todos aquí sabemos qué es lo que realmente quiere. Sin embargo, ella ya no quiere nada con él porque se enteró que él es un bravucón malcriado y listo. Chao. Las cosas le van muy mal a Johnny ya que la actitud de la ruso de querer comprar el mismo edificio donde está Cobra Kai ha hecho que el dueño duplique la renta del local, dejando sin dinero a Johnny y estando a punto de quebrar su negocio sin siquiera haber comenzado. Pero todo esto cambiará cuando Miguel active su ultra instinto y comienza a darse con los chicos malos. Este video se hizo viral, haciendo que todo el colegio quiere ingresar al dojo Cobra Kai y así a Johnny por fin le llegó algo de felicidad, es que al sensei ya le estaba yendo mal en todo, pobrecito. Cobra Kai está repleto, todos los muchachos quieren aprender a defenderse de los chicos malos, pero Johnny no es tan bueno tratando a las personas, así que poco a poco va perdiendo alumnos, porque ellos se ofendieron por algunos comentarios inofensivos que hizo el sensei Johnny. Entre los que se quedaron también están Aisha, la ex amiga de Samantha, y Ellie, el amigo del colegio de Miguel, sin embargo este último también se va porque también se ofendió. Mientras tanto, por cosas del guión, otra vez, esta serie tiene muchas conveniencias, pero mejor las dejamos pasar, ¿no? Robbie, el hijo de Johnny, comienza a trabajar en la empresa de la Russo, y nuevamente por cosas del guión, llega hasta la casa de Daniel y así empiezan su relación de padre sustituto e hijo adoptado. Miguel habla con Johnny para decirle que no trate mal a los estudiantes y, bueno, que sea más flexible, porque es que Johnny a veces se pasa un poquito. Cobra Kai es sobre la fuerza. Si no eres fuerte en el interior, no puedes ser fuerte en el exterior. Sin embargo, la clase es interrumpida por Ellie, el chico de labio que ahora ya no es el chico de labio. Su cambio de personalidad es más sorprendente que su cambio de apariencia. Así que desde este momento, el chico de labio dejó su apodo atrás y se convirtió en halcón. Como les iba diciendo, poco a poco, Laruso le agarra cariño a Robin y le comienza a enseñar algunos trucos de karate y, bueno, lo comienza a entrenar. Todo esto ocurre mientras Miguel está enamorándose de Samantha y ella de él. Y también todo esto ocurre mientras que Johnny va al consejo de la escuela para solicitar que Cobra Kai pueda participar en el torneo de Old Valley. Esto lo hace con el fin de darle más motivación a sus chicos socialmente exiliados. Después de una noche súper romántica, Samantha por fin besa a Miguel, pero a Johnny no parece que le fuera tan bien porque para su mala suerte, o mejor dicho, por cosas del guión. Daniel Laruso es miembro del consejo y está conspirando para que no acepten a Cobra Kai en el torneo. O sea, en serio me cae mal este tipo. Pero bueno, luego de unas palabras sinceras de Johnny. Los demás miembros del consejo deciden deliberar sin seguir los berrinches de Daniel Laruso. Y así, nuevamente, Cobra Kai, liderados por Johnny, regresarán al torneo de Old Valley después de tantos años de exilio. Al día siguiente, Johnny se entera que Miguel está saliendo con la hija de su rival Laruso. Le advierte sobre ella y le dice, nunca confíes en un Laruso. Desde este punto aparece un nuevo personaje, o bueno, no es tan nuevo, pero recién la estoy mencionando. Hablamos de la madre de Miguel, Carmen Díaz. Ella parece que se siente atraída por nuestro sensei Johnny Lawrence, pero eso es material para la segunda temporada. La cual llegará solo si te dejas tu me gusta en este video, así que ya tú sabes. Samantha parece que tiene miedo de decirle a su padre que está saliendo con un chico Cobra Kai, o sea Miguel. Pero como Miguel es muy arriesgado por no decir tonto, decide invitarse solo a la casa de Laruso. Y adivinen a quién se encuentra. Robin al parecer se ha vuelto muy cercano a Laruso, ya que han estado entrenando una nueva patada voladora muy similar a la que vimos en Karate Kid 1. Mientras Laruso tenía una cena familiar, uno de sus primos fue a la casa de Johnny y destruyó completamente su auto. Y si tu amigo te preguntas por qué lo hizo, pues solo me queda decirte el guión amigo, el guión. A la mañana siguiente, Johnny bien emputado va a enfrentarse a Laruso, pero... Su linda esposa aparece para calmar las aguas. Ambos se relajan y Laruso decide darle un auto nuevo a Johnny como recompensa por la tontería que hizo su primo. Es aquí donde vemos esta primera interacción agradable entre estos dos muchachos. Ya que siempre los veíamos peleando y ahora pues, solo mírenlos. Por la noche una fiesta es organizada por todos los chicos, pero no pasa nada importante. Bueno, solo que Miguel se pone celoso porque Samantha llegó con Robin a la fiesta y bueno. Pero la noche no acaba ahí. Justamente cuando Laruso y Johnny se estaban comenzando a llevar algo bien, ambos llegan juntos a la casa de Laruso y adivinen a quién se encuentran. Así es, a Robin. Laruso termina decepcionado y muy molesto y bueno, termina echando a Robin solo por ser el hijo de su eterno rival. Mientras que Johnny se siente traicionado porque su hijo prefirió a Laruso y no a él. El torneo Old Valley por fin ha comenzado. Johnny está motivado pero Laruso parece que no está tan alegre como antes. Porque ya le había agarrado cariño a Robin y bueno, parece que lo extraña. Aún así decide ir a ver el torneo. Cobra Kai se hace presente y también tenemos a Robin peleando en solitario. El resto de los equipos ni los menciono porque son relleno. Todos sabemos quiénes llegarán al final. Y bueno, después de unos largos enfrentamientos. Por parte de Cobra Kai solo quedaron Miguel, el protagonista, obviamente. Halcón, el ex chico de Labio. Obviamente Robin, el estudiante exiliado de Laruso. Y un chico relleno que no importa. El primer enfrentamiento será por parte de Miguel. Pero luego de una corta batalla todos sabemos qué pasará. Obviamente él tenía que ganar. La segunda pelea es por parte de Halcón contra Robin. Johnny se encuentra confundido ya que no sabe si apoyar a su alumno o a su hijo. La pelea sin embargo tiene que continuar. El primer punto es para Halcón. Pero gracias a los consejos de Laruso, Robin logra ganar el segundo punto. Pero Halcón ya no es el mismo de antes. Luego de una pequeña charla y limar las asperezas. Laruso decide presentarse como sensei de Robin en el enfrentamiento final. ¿Por qué? Pues no sabemos. Y así comienza esta última batalla. Robin logra conseguir el primer punto. Parece que Miguel está desconcentrado por el rencor que le tiene a Robin. Por lo que pasó con Samantha. El segundo punto se lo lleva a Miguel. Pero nada está decidido. Miguel aprovecha un pequeño descuido y logra ganarse un segundo punto. Robin se encuentra más decidido pero a la vez más herido. La patada de dos piernas que le enseñó Laruso lo hace ganar otro punto a su favor. Y así los marcadores empatan 2 a 2. El siguiente que logra hacer un buen golpe ganará el torneo de All-Bally. Pero Miguel está decidido a ganar. Pero claro, eso no es lo único que importa, ¿no? Tengo esto. No hay gracia. Un golpe en el hombro hace que Miguel saque ventaja sobre Robin. Y así Miguel y Cobra Kai se convierten en los ganadores del torneo de All-Bally. ¡Es para sensei Johnny Lawrence y Cobra Kai! ¡Sí! ¡Sí! Esta historia termina con Samantha practicando karate para seguir los pasos de su padre y separada de Miguel. Mientras que Daniel Laruso ahora está decidido a reabrir su propio dojo para hacerle la competencia a Cobra Kai. El momento final más impactante de la primera temporada es cuando desde las sombras se aparece un fantasma del pasado. Así es, es nada más y nada menos que el antiguo sensei de Johnny. El mismísimo John Kreese. Si te gusta no olvides dejar tu me gusta para saber si les traigo la segunda temporada. Como siempre suscríbete para más contenido y nada pues, Cobra Kai nunca muere. Aunque esté lleno de conveniencias.